Comando la Metropolitana Santiago de Cali, el día de hoy venimos abordando todos nuestros habitantes de la ciudad, dándoles medidas de seguridad y autoprotección con el pago de la prima de mitad de año. Es importante no confiar en personas inestrupulosas o desconocidas que de una u otra forma quieren generar y ganar la confianza de todos nuestros ciudadanos para que sea provechoso de arrebatar esas tarjetas y poder sacar el salario que hoy les están consignando la mayoría de nuestros empleados caleros. Es importante resaltar que cualquier retiro que se haga en cualquier sector bancario cuenta con el acompañamiento gratuito de la Policía Nacional y de igual manera solicitarlo es muy fácil, por la línea 123 o mediante los CAI de policía podemos acercarnos para que nos brinden este apoyo y este acompañamiento.